Continuamos con la semana deportiva y nos hemos venido hasta el Parque del Prado, evidentemente a hablar de atletismo y es que tenemos una medallista más en los Juegos del Mediterráneo y ya lo saben todos ustedes, es que lo está haciendo realmente bien espectacular este 2018 que daba el salto, daba ese pasito más al mundo profesional del atletismo se trata de Elena Loyo que conseguía hace bien poquito esa medalla de bronce en los Juegos del Mediterráneo en Tarragona con 1 hora 16 minutos 20 segundos en segunda posición Marta, otra española, Marta Galimani, nada más y nada menos que estuvo a punto de perder esa medalla de plata, se llega a apretar un poquito más nuestra Elena Loyo y a falta de dos kilómetros adelantaba la turca y conseguía una medalla que ni ella misma se esperaba como decía unos días antes, pero que lo está haciendo realmente bien dentro de un año espectacular porque ya lo hacían muy bien en Valencia, también en Milán con ese récord de Euskadi y ahora veremos a ver si va al Europeo de Berlín, ese que tiene en el horizonte en este próximo mes de agosto pero ya no me enrollo más, le saludamos, que está ya aquí con nosotros, Elena Loyo, muy buenas Elena Hola, muy buenos días Espectacular y enhorabuena lo primero Muchas gracias Bueno, antes que nada, Parque del Prado, ¿qué significa para ti este parque? Bueno, es el lugar donde quedamos prácticamente todos los días del año para empezar el calentamiento y luego ya alejarnos un poquito para acabarlo Estamos aquí que evidentemente le da la sombra y no crece mucha hierba pero está muy trillado lo que es la cuerda, digamos, de todo el Parque del Prado Lleva muchas zancadas este parque por mi parte y por, imagínate, las de mis compañeros o las de Martín la de kilómetros que tendrá recorridos aquí Martín lo tiene fácil porque rompe las zapatillas entra a la tienda, coge otras y sigue Sí, sí, pues ahora he roto muchas por aquí ¿Cuál es tu mejor recuerdo aquí en este Parque del Prado? Pues en sí igual cuando empecé a entrenar aquí porque yo antes cuando entrenaba mi aire pues pasaba por aquí pero casi nunca me quedaba dando vueltas yo era más caballo salvaje todavía que ahora y yo pasaba por aquí, me iba hacia el bosque, a otros lados y lo de estar dando vueltas como que no me entraba pero me trae un recuerdo muy bonito porque es cuando empecé a entrenar con Martín y estos al final calentaban aquí y entonces ya tenía otro toque el dar vueltas ya no era solo dar vueltas sino era acompañada de gente muy maja que comparte mi afición y con recuerdos muy agradables Se da una circunstancia de muy buenos recuerdos en el Parque del Prado y también de sufrimiento porque quiero pensar, entiendo, que aquí es donde se hacen las series te haces tres vueltas a tope y luego paras dos minutos o lo que sea Hacemos muchas series aquí, sí no todo porque si no el hecho de eso, las vueltas y tal a la velocidad te hacen que se te cargue un poquito la musculatura pero sí que hemos hecho aquí muchas series sobre todo, mira, de 200 me gusta mucho porque haces 200 recuperando 100 y coges el lateral largo y luego recuperas el corto y eso es genial para hacer aquí Casi es mejor al revés, hacer el corto y recuperar el largo pero bueno, ese no vale Elena, cuéntame, decía 2018, espectacular el año, increíble das el salto a otro equipo, a Vizcaya continúas entrenando en Vitoria, eso es lo importante pero das ese pasito más, esa necesidad que tenías de ser un poco más profesional, digamos, de alguna manera Sí, por una parte, sí, eso es, es como una ayuda más para poder dedicarte a esto y luego aparte la oportunidad de, por ejemplo, como hicimos el campeonato de España de cross y estar ahí compitiendo con el club, con las compañeras también, otra experiencia y encima disputando como estuvimos para ganar el oro en ambas modalidades en el cross corto, en el cross largo y bueno, quizá también hubiera podido tener la oportunidad de ir al europeo con ellos pero bueno, al final hay otras chicas más especialistas en cross y bueno, digamos que también el guardar esas fuerzas yo creo que también me ha venido bien luego, pues bueno, para Valencia y demás Además de verdad, que te ha venido genial y además de ese 2018, ese cambio a más profesional, al equipo vizcaíno das el salto, cambias, como bien decías, el cross porque eres una chica que te iniciaste en el cross y que empezaste a ganar y a ganar absolutamente todo, a la media maratón y a la maratón Yo había hecho ya alguna media maratón antes, así, o sea, yo sí que hacía asfalto mucho asfalto y alguna media maratón sí había probado pero ahora ya, pues claro, al entrenar con Martín ya preparé bien la media maratón ya vi que, bueno, más o menos se me daba bien y así y hemos continuado ahí con esas distancias, sin dejar, sin abandonar porque el año pasado, por ejemplo, acabé, este año no porque no me lo permite el europeo pero el año pasado, por ejemplo, acabé con pista, con el 5.000, con el récord de Álava de Nieves Una cosa que te voy a decir, Elena, eso es vicio O sea, haces medias maratón y ya está, descansa, el resto de la temporada no te metas al cross o a los 10.000, etc. Bueno, pero cada distancia tienes, no sé, te exige otras cosas y además luego también el cambiar de escenario no solo hacer ruta, sino también cambiar a la pista también te aporta, yo al final soy como una niña que ha dejado pasar una de esas cositas y quiere disfrutarlas ahora entonces para mí, pues, joder, el competir en pista el ir al campeonato de España de pista y así para mí es como otras experiencias y estoy como ávida de vivirlas también, ¿no? Te sigue entrando ese cosquillo, esas, como suelen decir muchos deportistas, ¿no? Entre ellos muchos futbolistas, esas, que se me entienda esas ganas de hacer pis de nervios antes de empezar una carrera Bueno, me estoy volviendo un poquito menos nerviosa antes de las carreras de lo que era antes, porque antes, yo que sé, cualquier carrerita que hacía estaba cardíaca, no hablaba, estaba súper centrada, yo que sé quería estar centradísima y no, pero sí, un poco el nervillo ese es bueno o sea, cuando me entra un pelín de nervio, yo considero que digo, bien, bien porque como que te pone más alerta en la competición y así pero la verdad es que estoy muy tranquila, o sea, suelo estar bastante más tranquila últimamente, por ejemplo, el otro día, sí, estuve muy tranquila encima me quité presión porque veía que había chicas tan buenas y así que dije, bueno, salí muy, muy, muy tranquila Ya, y en la meta te miraron de reojo, te miraron mal cuando estabas en el público esa medalla de bronceta y te digo, seguro, además, mira la tranquila, me cago en la par pero bueno, ahora hablamos de ello ¿Te cuesta mucho readaptarte de los 5.000, 10.000 a la media maratón incluso a la maratón? ¿Te cuesta mucho cambiar el chip o más o menos lo haces de manera rápida? Bueno, como ya has estado entrenando para ello digamos que ya te has estado preparando pues todo la velocidad y ya te quedas con otro, o sea, ya estás haciendo pues por ejemplo para un 5.000, ya estás haciendo menos volumen te estás sintiendo más rápido entonces ya normalmente pues vas a oír el pistoletazo de salida y vas a salir con más velocidad y sabiendo ya lo que hay más o menos entonces eso, te va cambiando el chip mientras lo vas ya preparando, enfocando el objetivo En estas medias maratones que has hecho este año ¿Te ha pasado la circunstancia de que salgas a toda velocidad y digas, ostras, que no es un 10.000, para? No Me pasó un poquito en Melilla que salimos bastante rápidas y allí sí que hacía viento estábamos muy expuestos porque al final Melilla todo lo que no sea la zona del puerto y así es muy cuesta arriba entonces todo el recorrido prácticamente era por la zona del puerto y hacía viento entonces tenía claro que tenía que coger grupo porque si me quedaba desperdigada era de las pocas que no llevaba liebre conmigo entonces digo, si me quedo desperdigada, muy mal y sí que salí un poquito rápido y además es que fue una sensación súper rara porque en los primeros 200 metros ya me dolían las piernas y dije, uff, hoy va a ser un día muy duro ¡Madre mía! Muy duro y realmente fue un día muy duro y no sé cómo pude mantener la plata ahí en ese campeonato porque fue muy duro o sea, fue más una media maratón mental que física o sea, porque era eso, era vencer el físico no me acompañaba ese día y era psicológicamente decir, bueno, guarda fuerzas no hagas ataques tontos no salgas a ataques de otras así repentinos tú vete muy... Pero eso tienes que tener muy claro, ¿no? el decir, desde los primeros 200 metros que dices me doy en las piernas sé que puede acabar porque lo he hecho no me encuentro en mi mejor día pero aún así continúo peleando y también la circunstancia de pues me han adelantado tenía yo ese puesto, me han adelantado pues voy a salir a por ella no, tener la cabeza fría y decir espera, aguanta, que ya se caerá sí, íbamos en un grupo y yo seguía como aguantando ahí y otras chicas iban cayendo entonces también eso es lo que me mantuvo decir, bueno, si consigo la mínima y le he puesto entre las cuatro primeras me parece que era tenía el pase directo a Valencia entonces era como, bueno, pues aguanta, aguanta, aguanta aguanta, aguanta pero fue duro fue una carrera muy, muy dura bueno, la verdad es que te has ido sobreponiendo a lo largo que ha ido pasando el año con las diferentes dificultades y con los diferentes retos que te marcaba la federación para continuar avanzando en tu carrera para dar ese saltito más para dar ese paso más para hacer una carrera más que te dé la posibilidad de hacer, pues bueno estos juegos del Mediterráneo estos juegos europeos etcétera hablabas antes del tema de liebres ¿te gusta correr con liebre o no? bueno, a veces a veces es importante o sea, yo no estoy muy acostumbrada pero sí que es cierto que por ejemplo en una media de Endonosti que también hacía muchísimo viento me vino a ayudar Iván Rodríguez y pues es que si en él seguramente ni habría ganado la carrera ni habría hecho la marca que hice hay veces que es que es muy no sé es incluso puede ser incluso determinante en una carrera porque si en el momento en el que atacas tienes a alguien que te ayuda claro, yo ahí en Melilla por ejemplo me planteaba digo yo si ataco no voy a tener a alguien que en la zona expuesta me ayude entonces luego tengo las de perder porque va a venir el grupo por detrás y me va a coger entonces la táctica cambia mucho ¿habláis mucho en carrera? entre las atletas que por ejemplo no lleváis liebre que digáis venga va yo te ayudo este tramo luego me ayudas tú o a esa cara de perro en un campeonato de España vas el resto son rivales y no entiendo incluso que si te dicen ma que te voy a ayudar no me fío no, no, no te puedes no te puedes fiar no, porque realmente cada una y yo lo entiendo o sea estamos comiendo y somos como amigas nos vamos conociendo más y somos compañeras pero estás en carrera y cada una va a ir a su y no tú tienes que ir a lo tuyo y ya está y sabes que las otras van a ir a lo suyo vamos totalmente respetuoso además es así de Melilla haces esa plata te da la opción de ir a Valencia y Valencia era ese campeonato digamos que tenías marcado de este es el que tengo que hacer marca este es el que necesito la mínima para poder ir al siguiente que son estos juegos del Mediterráneo para poder dar ese saltito más ¿cómo llegas a Valencia? ¿en qué estado físico? ¿y cómo se da aquella carrera? ¿cómo la recuerdas? Pues Valencia la verdad es que llegaba bien bueno no tuve buenas sensaciones hasta la semana anterior pero la verdad es que la semana anterior haciendo unas series y eso que me había tocado hacer una tirada larga de cara luego Milán y así pero ya es las últimas series que hice la verdad es que me sentí genial o sea genial bueno eran dos semanas antes perdón de la competición muy bien me sentía rápida las piernas no se me o sea hice varios cambios de kilómetro o algo así y las piernas iban genial lo que pasa que tuve la mala suerte de que ese fin de semana de pronto me empecé a sentir mal el sábado no notaba como dolor en el pecho me dolía el respirar yo uff no sé qué me está pasando agripe por ahí domingo mala también el lunes no se me pasaba volví a intentar trotar y nada un dolor además coincidió con la nevada que hubo aquí con el frío me dolió un montón en el pecho y al final Vitoria no te ha ayudado no al final tenía bronquitis y tuve que tratarme con antibiótico y llegar a Valencia pues un poco ahí como a ver qué pasa a ver qué pasará eso es tuve que salir despacio relativamente despacio y pero bueno luego a mitad de carrera me empecé a sentir mucho mejor y y al final salió muy bien salió salió de dulce y hiciste la marca o sea nos encontramos con las pruebas importantes de momento que llevamos esas dos Melilla 200 metros madre mía como me ven las piernas Valencia bronquitis y te sale bien y pa'lante ahora hablaremos de Tarragona y de Milán pero yo de verdad que te quiero un montón Elena y lo sabes y no te deseo ningún mal pero algo antes del europeo te tiene que pasar ya lo sabes un catarrillo o algo yo creo que también de eso se aprende quizá pues igual descuide algo algún día algún frío alguna cosa y de eso también se aprende pues para que no te pase para otras competiciones quizá también ahí notaba más igual la presión se está acercando Valencia y eso también igual el sistema inmunológico te lo baja un poquito más luego ya por ejemplo Milán la fronte súper tranquila no tenía presión en un principio tampoco me parecía un circuito favorable para conseguir la mínima yo iba allí y yo dije bueno voy a hacer otro maratón porque me apetece hacer un maratón que se me quedase con mejores sensaciones que Sevilla que lo había pasado fatal que no lo había podido preparar bien y fue nada entonces ahora sabía que bueno tenía volumen en las piernas entonces digo seguramente que mejor lo voy a hacer y ya está y fui muy tranquila esa es una de las claves que tanto a Melilla como a Valencia como a Milán como a Tarragona ha sido disfrutar ha sido sin entiéndeme si las miras puestas en el podio si las miras puestas en la mínima evidentemente que lo ibas a buscar porque así tiene que ser cuando te plantas en la línea de salida yo no consigo cuando un futbolista sale al terreno de juego cuando un jugador de baloncesto sale a la cancha de decir bueno voy a divertirme pero si pierdo no pasa nada no voy a divertirme voy a ganar y si pierdo pues entre comillas no pasa nada pero sales ya con esa circunstancia y yo me da la sensación por lo que me cuentas de que ibas con esos objetivos voy a divertirme voy a pasarlo bien voy a sobreponerme a todos estos problemas que estoy teniendo y encima la cosa sale bien si eso es al final bueno y como yo todas puedes llegar a la línea de salida y puedes haber tenido mil problemas eso además al final oye cada una tiene los suyos y ya está pero dentro de ese disfrute desde luego que va el decir bueno exprimirte a dar todo lo que puedas porque también eso es lo que te hace disfrutar el decir no sé he sacado todo lo que tenía lo he intentado al máximo eso es lo que te deja a gusto cuando llegas a la línea de meta el haberte exprimido sí pero yo insisto es que muchas veces las circunstancias que te han ido pasando a ti a lo largo de esta temporada y que te ha sobrepuesto a otras competidoras y seguro que lo has conocido de primera mano las hunden las hunden psicológicamente y dice es que me retiro en mitad de una carrera no me presento a la siguiente no sé es complicado y tú has tenido ese saber estar vamos a decirlo de decir me sobrepongo venga para adelante para adelante y para adelante es importante darle la vuelta y verlo lo más positivo que puedas lo que pasa que también entiendo que según circunstancias a veces te puede pillar un poco más débil y es complicado a veces en determinados momentos puede ser complicado ese decir venga saca más de ti no sé hay momentos y momentos pero la verdad es que esa actitud positiva es súper importante en lo poco que conozco yo al fin y al cabo del deporte por ejemplo mi compañera Marta Galimani la que llegó el otro día segunda esa chica le pasó en Valencia en el Mundial de Valencia que estaba convocada por la selección íbamos seis en un principio y luego resulta que solo podíamos competir cinco entonces ella como en Melilla era la que había conseguido el último puesto digamos para ir a la selección se quedó fuera esa chica tenía dos opciones me cabreo me enfado me vengo abajo y adiós temporada o le doy la vuelta y cojo fuerza y me entreno mucho mejor para la siguiente y se van a enterar la siguiente así por decirlo de alguna manera y ha escogido esa segunda opción genial ahora le está dando fuerza estoy segura para mejorar para y es la opción buena lo que pasa que eso que no siempre la cabeza verdad es que es muy complicada tienes que tener buenos consejeros a veces cuando sales de línea de meta cuando llegas a línea de meta o antes y después o en lesiones o cuando te quedas fuera de carreras que te digan no mira por mucho que te mosquees por aquí por aquí por aquí te viene muy bien porque a veces igual nos encerramos en nosotros mismos y te viene bien desde fuera oye tal que estás un poco no sé qué oye Lea que no te lo tomes así o tal pequeños toques así de gente de confianza bueno yo lo agradezco mucho porque si no es que eso el equilibrio te lo da al final el que te den distintas personas un poquito de su opinión luego tú ya verás también lo que coges lo que no pero te viene bien te saca un poco de tu ensimismamiento y de lo que tú piensas y te ayuda a afrontar mejor sí tienes diferentes puntos de vista que muchas veces desde la óptica de la distancia se ve mejor continuamos el 2018 Milán llegas decías bueno vamos a hacer este maratón estamos aquí ya hemos venido como se suele decir manda a gente a la discoteca pues vamos a bailar ¿no? un poco dos horas 33-19 récord Tuscald sí esa carrera fue muy bonita además es que claro yo llegué allí eso sin liebre iba lo único así con otros españoles con Camilo Santiago con Jaume Leiva íbamos así un grupito que dices bueno pues estábamos ahí pues como a gusto porque si no yo tenía pensado ir a Rotterdam pero iba a estar yo sola también a pre-competición yo que sé te sueltas un poquito ¿no? así con gente conocida más chulo Milán que pasa que de recorrido pues había muchos adoquines y tal bueno pero eso bueno fuimos para allí y eso sin liebre y tal total que llego a la carrera y no pues es que hay liebres para 2.35 y yo digo pues 2.35 no me vale pero bueno era la única opción salir con ellos y digo pues si tengo las piernas pues tratar de luego recortar esos 30 segundos para conseguir la mínima que era 2.34-30 o no lo veía del todo del todo además salió la carrera y sí que salíamos un poquito más rápido de lo normal que empezaban a decir algunos italianos por allí ¡ah! esto va a più veloce pero bueno yo decía ¡uy! callad callad que siga por Dios que sea mejor pasamos la primera media en hora 17 que además Martín que lo estaba viendo sí pero claro hora 17 suponía estar en torno a si doblaba 2.34 que es muy complicado doblar la primera y la segunda media hacerla al mismo tiempo 2.34 o sea un poco ahí al límite al límite entonces claro yo cuando vi una 17 también digo me voy a ir a 2.35 2.35 digo bueno ya pensé Diego bueno pues es lo que hay yo que sé pues es lo que hay ya está sabía que al final igual podía acelerar un poco pero digo bueno mira ya que sea lo que tenga que ser y total que la segunda media entre que íbamos cogiendo a algunas italianas que salieron a hacer 2 horas 30 y no le salió no era el día pues ya empezamos a acelerarnos y yo iba con otra chica italiana también entonces ya había como un poco de pique al final de me adelanto yo te adelantas tú sí sí y al final cogimos un ritmito que en fin pues mira recorté ahí en la segunda media recorté recortaste necesitabas 2.34 y medio pues todavía bajaste un minuto más 2.33 19 que te dio ese récord de Euskadi y de ahí si no me equivoco no sé si hiciste alguna en medio o ya era suficiente antes de los Juegos del Mediterráneo no eso es ahí ya hice esa descansé un poquito porque ya tocaba que llevaba desde septiembre ya sin parar y descansé un poquito y bueno he hecho alguna competición por aquí la carrera de la mujer alguna otra carrerita la ama de Martín los 10 kilómetros y luego ya la media del Mediterráneo hay que decir que la noticia es que en Milán no te pasó nada no tuviste nada antes y salió todo perfecto los Juegos del Mediterráneo Tarragona una media que tuve la oportunidad de estar además por allí de 36, 37, 38 graditos casi nada el aparato cuando en Vitoria cuando hemos pasado de 24 ya decimos madre mía qué calor casi casi el bañador con humedad con el paseo marítimo allí al descubierto sí que es cierto que poquito viento por lo menos eso ayudó pero con bastante humedad y con esas temperaturas ¿cómo te plantas ahí en Tarragona? y con eso es con la montaña rusa con el Portaventura que está ahí al lado pues igual la montaña rusa de muchísimas cuestas y es que la gente nos hace una idea de Tarragona que dicen ah playa pues todo llanito todo tranquilo no es impresionante la de cuestas que hay en Tarragona sí, sí, sí es una ciudad muy bonita unas cuestas para visitar esta chula sí, sí no, fue una yo sabía o sea por suerte sí que me había preparado psicológicamente para lo peor por así decirlo o sea me había preparado para calor humedad para pensar que iba a ir mareada con un golpe de calor impresionante porque pocos días antes aquí entrenando la verdad es que claro hemos pasado eso de tener yo que sé 12, 13 grados entrenando a tener 20 y tantos y hubo algún día así de mareo entrenando y digo uy, 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 uy no sé yo cómo va a salir Tarragona sí, sí fue duro pero bueno precisamente por eso pues como salí mentalizada y salí un poquito con el freno puesto pues las que salieron un poco más desbocadas pues se les fue se les fue se les fue cómo fue la carrera cuéntame porque fue muy muy impresionante inquietante y hasta falta de 2 kilómetros no tocaste el bronce sí, sí, sí fue pues muy eso muy progresiva porque al comienzo era pensar jo hay un grupo delante de unas 8, 9, 10 personas digo a ver si yo qué sé me meto entre las 8 primeras porque me habían dicho ya que entre el cuarto puesto y el octavo había puntos para de cara a Doha y a Tokio entonces digo jolín pues a intentar a ver si me meto entre las 8 primeras y con eso la verdad es que digo bueno pues oye yo creo que para lo que puedo hacer está bien luego fue cambiando totalmente la carrera luego ya en un cruce ya me vi que estaba quinta o sexta y dios ostras esto ya cambia ahora ya dices jolín es que realmente estás como luchando ya por postos ya más cercanos al podio y luego ya cuando me vi cuarta pues ya fue lo que pasa que eso pasaban los kilómetros y no terminaba de coger a la turca que iba a tercera entonces incluso que cuesta abajo porque había también claro lo que subías una parte lo bajabas y cuesta abajo incluso ella me cogía más distancia entonces ya se acercaba el kilómetro 18 19 no la había acogido digo bueno pues me voy a quedar con la medalla de chocolate y resulta que pues bueno dije bueno concéntrate a lo tuyo inténtalo ya perder no vas a perder nada y ganar tienes mucho que ganar eso es entonces traté de concentrarme y de sin pensar en nada pero acelerar el ritmo y bueno y dejarme llevar así intentar dar lo que tenía y en esto que levanté la mirada y ya tenía de pronto a la turca unos 50-60 metros y ahí ya dije bueno si le he recortado lo que le he recortado ahora ya en este último kilómetro y pensé que ella iba a luchar pero no según me vio cerca incluso se frenó se apartó a un lado y luego reaccionó y siguió la carrera pero en ese momento se quedó como es lo que decíamos antes lo que hablábamos del tema psicológico tiene que ser duro de decir tengo la medalla de bronce la tengo ahí a un kilómetro y medio pero aquí ha llegado la señorita Elena y me está pasando como una bala o sea sí claro psicológicamente eso es cuando vas de más a menos es más duro que si vienes de atrás y tienes la opción de esa ambición de decir ay 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 que si hago un poco más cojo y además no vas tan quemado como cuando has salido fuerte y sí ese último kilómetro y medio que ya la has adelantado que tienes la medalla de bronce que te estás imaginando que te la cuelgan ya en el cuello ¿cómo es? ¿cómo se disfruta? ¿cómo se corre? pues era un poco a la vez no sé si ya vas saltando celebrando o qué es un poco raro porque vas diciendo ojo voy a disfrutarlo pero sigues con te está quemando el sol en la nuca y vas fastidiado pero dices jolín disfruta porque ya estás eso sí que es cierto hasta que no llegas y ves el estadio y sabes que te quedan 150 metros tampoco terminas de disfrutarlo ni de creerlo o sea realmente te parece que todavía igual hay otra curva más y el estadio está más lejos todavía ya cuando ves la entrada y entras y tal ya es cuando ya magia ¿qué se siente cuando cruzas la línea? porque entiendo que la primera cruza la línea de meta pero las tres primeras tenéis todavía esa banda ¿no? de cruzar y dices ya aquí estoy jolín pues de pronto fue claro mirar a mi compañera y decir ay dale no sé es como muy pues no sé me puse de enseñar dientes pues pues toda sonriente toda contenta no sé fue era como pues no sé había cambiado todo tanto desde la línea de salida hasta la llegada había pasado como un mundo como toda una historia y y fue precioso fue como jolín la que hemos liado aquí las dos segunda y tercera un minuto cero cuatro antes había llegado Marta Galimani con una hora quince dieciséis y que te lo tengo que decir Elena la foto de meta que sale prácticamente en la portada de muchos periódicos es espectacular es increíble ese abrazo final con plata y bronce increíble es que fue muy bonito no sé fue sí no sé fue especial yo ya cuando vi que ya estaba para plazas de podio la verdad es que me alegre por ella sinceramente yo sabía que no estaba tan en forma y dije mira se lo merece por también por lo que pasó en Valencia y todo digo ole por ella se lo ha currado está muy en forma y genial pero luego ya cuando empecé a soñar con decir jolín y si estamos las dos en podio que pues mejor que mejor y el haberlo conseguido es que fue si no sé porque el día anterior en la habitación bromeábamos decíamos que todas en casi todas las pruebas las turcas están no van bien y decíamos seguro que llega el maratón el medio maratón y lo hacen súper bien y dices no harán algo yo que sé que se piquen entre ellas y la líen y se peten y venga y nos metemos las dos ahí en el podio pero de esto que estás hablando así haciendo el tonto pues decir bueno pues no pues vamos a quedar a saber cómo pero vamos a divagar un poquito pues salió y salió entonces fue esa sorpresa de decir ay la leche pero fíjate que lo decíamos así en plan de esto y mira que donde estamos me da la sensación Elena también que estabas más nerviosa luego en la ceremonia del podio que si el himno que si la medalla que si hay que mirar para aquí que si la corona del laurel que si lo del otro lado que antes de salir no nerviosa no nerviosa no pero estaba muy es que dije ay Dios mío que esto no se vive todos los días y estaba como muy serena y muy como diciendo ay vive vive este momento ¿no? dije absorbe y luego mira el dato me lo decías tú ayer yo la verdad que no lo sabía así que España sabía que había quedado segunda en el medallero detrás de Italia pero que las chicas les habéis puesto las pilas o los habéis puesto las pilas a los chicos de ¿qué? ¿pensáis coger alguna medalla o habéis venido aquí de vacaciones? sí la verdad es que con las chicas hemos conseguido más medallas en porcentaje yendo menos chicas a los campeonatos no está muy bien oye significa que el deporte femenino a pesar de que está muy invisibilizado a pesar de ello luchamos y conseguimos cosas y por fin parece que muchos se están dando cuenta de que hay que apoyar pero de verdad el deporte femenino porque de boquilla todo el mundo apoya el deporte femenino pero hay que apoyarlo de verdad hay que apoyarlo de verdad porque a ver lo hacemos porque nos gusta y trabajamos aparte para poder dedicarnos a ello pero yo qué sé no sé de cara yo creo que para algún patrocinador pues también no sé yo creo que es algo positivo ¿no? apoyar el deporte de tu país o incluso también desde las instituciones y todo apoya el deporte y el deporte minoritario además un deporte que lo que significa es esfuérzate si tienes recompensa bien si no también que te aporta valores que te marca un estilo de vida saludable y respetuoso también con los demás de compañerismo de es que es todo eso o sea es también que estamos transmitiendo a los jóvenes ¿no? que es lo no sé sí que el atletismo engloba algo más que el ganar o perder eso es eso es no solo ir a campeonatos y a qué bien medallas esto lo otro no sé para los niños yo creo que es un ejemplo bonito el esfuérzate el no no puedes estar pensando en que vas a conseguir las cosas ya el esfuérzate en el día a día y quizá alguna vez te vengan las recompensas quizá no pero bueno eso te ha aportado muchas cosas yo creo que son valores que eso que son positivos para los niños y que hay que potenciarlos en ellos como siempre hemos dicho al final los valores que te da el deporte te sirven para la vida mucho mucho mira el otro día comentaba con un compañero dices al final que te enseña el deporte que hay días malos hay días que sales a hacer las series y no te salen y qué haces te ahogas en el vaso de agua o dices bueno mañana estaré mejor o me voy a cuidar un poco más porque igual estoy haciendo algo mal voy a mejorarlo o te hace como tener mucha serenidad porque dices bueno pues sí hay días malos se superan no pasa nada ahí tal a veces te salen bien las cosas otras veces no te aporta yo creo que eso es muy importante es necesario es necesario y muchas veces lo ponemos como de lado de pues como muchas veces decimos que sacas malas notas pues no vas a entrenar y me parece que ahí los hay talas amas se confunden hay que tenerlo más bien eso es no sé como otro tipo de actividad particular que seguro que no la quitas si saca malas o buenas notas o se ocurre una u otra circunstancia eso es no es un premio o un castigo él no va sino yo creo que es algo que como como quiero preparar a mi hijo si quiero que tenga una formación académica quiero que su cuerpo también lo trabaje su cuerpo y su cabeza no hay que olvidar que también es su cabeza y luego también pues otras disciplinas pues como que no tiene que ser para tener un currículum es que ahora yo tengo la sensación de que solo se piensa en que los hijos tengan un currículum precioso para una empresa no tu hijo es una persona un individuo que tiene que formarse en muchas cosas para él o sea para él disfrutar de ¿no? de la vida pero ahí viene encerrado entre cuatro paredes para formarse sí eso es eso es y formarse en cosas que que le hagan mejor persona no solamente una no sé tener un currículum excelente no sé sí porque si luego no se ha comunicado jodidos vamos como diría como diría bueno Berlín Agosto está ahí entre tú y yo que no nos oye nadie yo creo que vas me da la sensación de que sí después de Melilla Valencia Milán y Tarragona me da la sensación de que el seleccionador bueno muy raro o algo muy extraño tendría que pasar para que no diga Elena lo yo hombre a ver no me preguntéis llamarle directamente pedirle otra vez el pasaporte por favor pedírselo otra vez que lo mande pero que lo mande de verdad e ir para allí para Berlín y otro pasito más ¿no? el europeo sí bueno yo estoy entrenando para ello porque eso es como nos dan la respuesta a finales de este mes pues hay que entrenar para ello y luego ya esperar la respuesta del seleccionador no hay más remedio entonces yo de momento estoy pues volviendo a estar con ganas de volumen de entrenamiento de ya en mi cabeza desde luego sí que está ese maratón y lo estoy entrenando para llegar bien luego ya pues eso no está en mis manos lo demás yo pues si me preparo bien hacer unos test de lactato todos buenos y oye si el resto de las chicas están mejor chapó pero bueno yo quiero estar entre esas seis mejores para ir al europeo desde luego yo voy a hacer todo lo posible entre las seis seguro incluso vete a disfrutar y así te vemos en el podio que es lo que has venido haciendo todo el año así de claro a ver a ver ahí sí que es cierto preparate para la adoquín estilo Milán porque hay mucha adoquín claro Berlín en Berlín sí 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 es verdad que que pudimos visitar el circuito me parece que va a ser van a ser tres vueltas a tres no cuatro cuatro vueltas a un mismo circuito un poco monótono y os vais viendo todo el rato todas las deportistas y eso es un poco sí bueno pero es lo que hay es lo que hay y a lo que hay nos adaptaremos pues esperamos esa respuesta insisto yo creo que que sí que estarás lo seguiremos evidentemente y de verdad Elena es un verdadero gustazo un verdadero placer charlar charlar siempre contigo en esta en esta tu casa VTV y en este tu parque el parque el parque del Prado o sea que que estaremos atentos y bueno se nos ha olvidado hoy la medalla de Tarragona la próxima entrevista en septiembre octubre ya con las dos eso es mucho decir de momento la de Tarragona que está ahí y la no la verdad es que la otra a ver no o sea siendo realista ya no 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 quitarme esto va a ser va a ser muy complicado hay hay muchas europeas que están muy bien italianas hay que incorporar a las inglesas que no estaban el otro día es complicado es muy complicado alíate entre Marta y tú yo creo que algo bueno podéis hacer seguro la verdad es que esa complicidad quizá a ver a ver si nos podemos ayudar para por lo menos estar en unos puestos bonitos aunque no el podio va a ser muy 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 bueno prácticamente imposible pero bueno ir disfrutar y lo importante es estar como decía pues Elena de verdad un verdadero placer un auténtico gustazo esperamos esa llamada que el móvil lo hemos dejado fuera de la charla esperemos que no esté sonando ahora pero muchísima suerte de verdad y como te digo un verdadero gusto y un placer igualmente lo mismo digo así un placer y nada a ver si tenemos buenas noticias seguro y y y y y y y y y Gracias.